¿Qué tal? Creos de la técnica. Vamos a empezar el día. Voy a empezar con una serie de desplantes. Va a ser un Tabata. Son ocho rondas. Lo voy a hacer aquí a este lado. El pie está un poco mojado. A lo mejor se me desbalance con los pies, pero no hay problema. Vamos a descansar un poco y ahorita vamos con la siguiente ronda. Lo voy a hacer ahorita a este lado para que me vean de diferentes ángulos. Nada más que les digo que está dado aquí. Recuerden que siempre hay que tratar de mantener el torso lo más vertical posible. Vamos a ver los aquí de frente. Ahorita son las 7.37 de la mañana. Ahorita son las 7.37 de la mañana. Ahorita son las 4.37 de la mañana. Pueden mantener un poquito la postura. Pero pues es normal cuando uno está cansado. Como siempre se puede mantener bien la posición. Vamos a hacer el mar. Vamos a hacer el mar. Por eso quería hacerles parar manos aquí, pero la banca está mojada. Vamos acá abajo. Vamos acá abajo. Y en el centro. Vamos, una más. Vamos. Listo. Vamos acá. Bien. Terminamos. Ahorita, bueno, a lo mejor hago el parámonos aquí. Ahorita voy a ver. A ver si puedo secar, a ver si trago papel. Si no, pues voy allá cerca del trabajo. Ahorita me baqué con las estaciones antes. Les digo, regularmente siempre tengo tiempo porque trato de llegar como hora y media antes al trabajo para poder hacer algo de ejercicio. Pero bueno. Dejo el video aquí. Recuerden, la técnica es primero. Y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vamos a participar. Ahorita. Ahorita. Ahorita.